Hola amigos, bienvenidos a otro video ¿Cómo están amigasos? Espero que súper bien Sean bienvenidos a Busan Otro video aquí, les confirmo que es el último día en Busan Por lo tanto, no nos podemos ir Sin hacer un segundo video De comida callejera, la parte 2 Amerita otra parte porque hoy es domingo Aquí, ya hay nuevos puestos de comida El otro día había menos Y hoy ya vi cositas que el otro día no existían Así que, vamos a comenzar El segundo video de la comida callejera en Corea del Sur Amigasos, esperen un poquito Antes de continuar el video, les quiero hablar de algo Muy importante, algo que sin duda Ayuda mucho cuando uno viaja Ya sea en nivel básico, medio o avanzado Estoy hablando, por supuesto, del inglés Cuando viajo a diferentes países Donde no hablan español, es muy útil Por lo menos saber pedir la comida, preguntar Por valores o lugares O simplemente preguntar dónde puedo encontrar Jajera automático para sacar plata Todo eso es un poquito más fácil si es que se maneja Algo de inglés. Por lo mismo, hoy les quiero hablar De Open English. Hoy en día Ya podemos encontrarlo en aplicación Lo primero que uno encuentra es clases en vivo Que también cabe destacar que tienen la opción de clases privadas Y también grupales Abordando además temas de tu interés Además, hay una sección de unidades Para ir progresando según los temas que vaya desbloqueando Por supuesto, también hay una sección de práctica de pronunciación Que eso no puede fallar, muy importante Y una sección que sin duda me encantó Es la de inglés profesional En donde puedes elegir diferentes temas En este caso elegí marketing, tecnología y diseño Con esto podemos aprender el vocabulario Relacionado con cada industria Sin duda hay muchas herramientas didácticas y dinámicas Para hacer del aprendizaje algo entretenido y práctico Como ya les dije, solo necesitan un dispositivo con internet Y listo En la descripción les voy a dejar un link Para inscribirse y aprender inglés con Open English Dicho todo eso Volvamos a Corea Aquí encontramos ¿Son como camarones? ¿Son camarones? ¿Camarones? Con salsita ¿Te ofrecen con salsa picante o no tan picante? No, esto está bueno Porque aquí hay como pulpo y también takoyaki Son como takoyaki Aquí sí Pulpito Aquí comen mucho pulpo Thank you very much Lo pedí sin picante Por si acaso Esto Y también me voy a pedir 6 takoyaki Esto promete El takoyaki le puso cariño Es pescado seco Que se empieza a mover Miren Muy guapo Por el vapor En verdad chiquito No es que esté vivo Le puso la salsita Lo típico que le echan al takoyaki Como esa mayo De hecho nos preguntó si queríamos también salsa picante Sí, no Y nosotros sí No, no Sin picante, sin picante Y por acá una brocheta de pulpo Que también le pedimos sin picante Sí, es buena Sí, es buena Sí Si uno le pide sin picante Siempre está en la opción Así que no tengan miedo Obviamente Chicloso Porque son tentáculosos Se siente levemente como con salsa triyaki Levemente No es malo Es muy parecido a comer chorito Ojo, pero está rico En cierto punto es chicloso Pero por lo que a veces es como por dentro en el centro Suavecito Para nada malo Todo lo que pedimos Salió 7000 guones Está bonito Más que chorito Es la misma sensación que comer loco ¿Loco? Sí, una pincelada de salsa grigulsa Sí Y lo demás lo usó a la planchita Así con un poquito de aceite Está muy rico Lo hemos probado en Japón Incluso la señora ahí afuerita en el puesto Tenía escrito en japonés Takoyaki Son una delicia Veamos acá cómo son Debería tener obviamente pulpo en el centro Sí, es bien invasinante Es demasiado caliente Sí El centro de los takoyaki siempre Está hirviendo Está hirviendo Son pulpos pequeños Este está muy rico Porque no está cargado en jengibre A veces le echan mucho jengibre Tiene jengibre pero leve El pescadito seco le da el toque La salsa está muy buena Oye, la señora Muy buen puesto de comida callejera Muy bueno Por 7000 Tremendo 10 de 10 Está rico Inserte música de takoyaki Sí siento Que tiene como más masita O quizás como más Compacta la masita Que el otro que comimos Que en Japón Era un poco más aguado Como que quedaba mucho más líquido Está sabroso No está picante Bien Gracias Le puso Le puso Sin duda Se pusieron Muchos más puestos El otro día No habían tanto Eso queremos probar Parece una sopaipilla Eso de ahí Como bien sabemos A este país le encanta hacer fila Y aunque sea un puesto chiquitito Hay fila Miren para allá Ya está la señora ahí Te expira por aquí Yo le digo sopaipa con la Javi Pero no sabemos cómo se llama Es que huele a sopaipa Huele a sopaipa chiquillos Y parece una hamburguesa Pero miren ahí arriba Dice si saben coreano Ahí lo sabrán Por lo que caché A la masita Le echa por dentro Eso Que es como Es azúcar No estoy seguro Y después Lo tira ahí como la planchita Y tiene como mantequilla Y después ya el caballero Que está más allá Le echa otra cosita más dentro Ya ahí está chiquito el nombre Se llaman Hotteop Y lo confirmé Lo googleé recién Son panqueques Los panqueques coreanos Son estos Miren ahí está Lo abre Con tijeritas Y le echa dentro Esa cosita Semillas Lo cierra Tate Hacerca el turno El balajabi Thank you very much Aquí está Tenemos Nuestros panqueques Coreanos Está muy caliente En serio Pasa aquí al Al vaso Que no pasó Tienes razón Huele a maní Huele mucho a maní No sé que por afuera Iba a ser más dulce Está rico Afuera asalado El centro Miren Ahí está todo el maní El centro está dulce Claro Es cocinado en mantequilla Delicioso Lleno de frutos secos Buenísimo Uno de estos 2000 guones Hoy hacía como una masa Se nota que tenía levadura O algo así Porque estaba demasiado inflamada No sé como que iba a explotar Pero está rico Los frutos secos Tienen como azúquitas Caramelizados por fuera Y el azúcar que le pone adentro Después como que se Como diría Queda como una pastita Muy rica A ver Ahí está Mirá Sí Se ve buenísimo Se ve como un caramelo Al final adentro Está súper rico No lo había visto Ni había escuchado nunca Aprobado Oye buena comida hasta ahora Muy rica Este es el domingo El día clave Chin Domingo de comida callejera Impresionante Lo bien que le va a ser puesto Que está lleno chiquillo Tremenda fila Éxito rotundo En Buzán Estos panquequitos Que ya no existen Valió la pena La siguiente opción Va a ser comer papitas fritas Pero que la entregan En un palito Y todo como en una espiral Ahí ya le está echando la cosita Le pedimos como polvito Thank you Le pedimos polvito de De cebolla De cebolla En espiral Es toda una papa Costó Tres mil Tres mil wones Tres mil wones Póngale 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 Un poquito Para caldo marido Que ya no se le pasa por sal Y después te pregunta ¿Qué polvo te gustaría? ¿Qué? Eso Lo pones todo en el mismo lugar Entonces es como una mezcla Está un poquito dulce Así como la de la miel Y tiene un leve toque de queso Entonces es como queso, miel Y cebolla Pero está súper rico Vamos, qué onda Igual tenía como su fila la señora Que llama la atención esas papitas Ah, qué raro Qué raro Se siente como Ay, dulce Por eso te digo Tiene como la miel Mira, y que tenga ese polvito Es como cuando uno come unas papas lace O unas papas de supermercado Que tiene como polvito encima Que le da el sabor Es lo mismo Es lo mismo Es tan rica así Hay que decirlo Tan rica Creo que la forma de comerla Sí, amor Es difícil con todo esto Si no, claro Entra ahí el palo Tan rica así Dentro todo Me gustó Buena comida que ya que ya tienen Tengo que ir mirando Sí Atrás de la calle hay mucha gente mirando para acá Qué huevo es esa Mira mucho No sé si la facha La facha Muy guapo Y otro puesto de comida callejera Va a ser ese, chiquillos Al parecer como vemos ahí Miren Ahí es que es la mar Vamos a ver qué onda ¿Cuántas los precios aquí? Hello Uno de cinco Porque el otro es muy grande Y ya tengo mucho hambre Ahí seleccionas Mira Ah Un poquito más Lo hecha ahí A calentar Como que te lo cocina aquí Delante tuyo Corta Esa es la pregunta No sabemos si es picante o no Aquí está Squid Game Juego del calamar Aquí No sé si será picante o no, chiquillos Pero por lo que me di cuenta En el vaso viene con Como con una salsa Mira Recemos Juntemos los deditos Que no sea picante Oye, igual es harto Es caleta Qué harto Ahí está Ahora es que para gastarle la platita A la Javi la productora Bye bye Thank you very much Estamos fuera de un cine Ojo, lo épico que se ven Los afiches En coreano Ah, mira Harry Potter Yo pensaba que esto lo ponían Solo como de bonito Para la venta Pero no Está súper caliente Esto sí que menos mal Qué bonito Parece cebolla ¿Cierto? ¿Picante? No Es dulce Como que todos tienen Esa salsita Como parecía la terilla aquí Gracias Está rico Bueno, nada A ver Ya no hemos comido nada picante Menos mal Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero ¿Quito palitos para agarrarlo así? No, no Súper bueno Bueno, es calamar Lo cual es que el pulpo Un poco chicloso Está muy rico Sí, bien sabor Es cierto Es el típico sabor A productos del mar Como dije antes Como a chorito A conchita Tienes razón Tiene un poquito como salsa teriyaki No es nada picante De escaleta comida Está buenísimo 5.000 guanes por todo esto Tremendo Muy, muy rico Tenía razón la Javi Por aquí Hay pedacitos de maní No sé si lo llegan a notar Ahí está, fíjense Ahí Eso es maní Hoy también O sea Tiene pedacitos de maní Acá entre medio Está muy rico Le suma un toquecito De sabor a la cosa Pasamos con Vinny A prepararnos uno de estos Nos encanta Aquí están todos los sabores Fíjense para allá Aquí están todos los sabores Puedes seleccionar Si quieres uno Para un vaso grande Uno para un vaso chico En el caso mío Este uno grande Sí Y aquí está El mío es de Durano Un iced tea de Durano Son muy buenos Porque igual son baratos Y Te lo haces tú mismo Elegir el sabor que querís Rápido Sin hablar con nadie Claro Por si no manejáis el idioma Después lo he hecho de aquí nomás Y queda perfecto Justo Pero es que justo Mira Ni más Ni menos Y otro punto importante Que por qué también usamos esta técnica Es porque aquí Tú puedes botar basura Aquí como estás generando basura Ahí aprovechas de botar Algunas cositas En caso de No hay más donde dejar basura Eso es Por mi lado voy a ir cerrando el videito Espero de todo corazón que le haya gustado Probamos lo más que pudimos Ya tenemos la guarita llena Fue un gusto estar en Busan Lo pasamos muy bien Un ratito más Vamos ya a juntarnos Con nuestros amigos coreanos Ya para despedirnos de ellos Así que Bueno Gracias por apoyar los videos de Corea Nos vemos muy pronto En otro video Quedan más Por si acaso Aún queda tiempo en Corea Solamente nos vamos a mover de Busan Simplemente eso Besitos Se me cuidan mucho Y nos vemos pronto ¡Chao! Qué bien se comió en Corea Tal como dije Aún faltan videitos Solo quiero pasar a recordarles Que si su meta Es lograr un inglés más fluido O simplemente Quieren progresar en su inglés En Open English Es el momento No olviden que tienen clases en vivo Ilimitadas Con profesores nativos Y lo mejor es que tienen Una oferta especial Así que aprovechen No olviden que en descripción Deje un link para inscribirse Y así puedan lograr Sus metas Con el inglés Les mando un gran besito Y nos vemos muy pronto En otro video Se me cuidan ¡Chao!